¡Jupe! ¡Jupe! ¡Jupe pape! ¡Jupe pape! ¡Jupe! ¡Jupe! ¡Ajá! ¡Que como la muera nada! ¡Jupe pape! Ahora sí, mi amor, venga, suba, suba, mi amor, y nos estamos regalando, pues suba, vaya, suba a este hijo, vamos a ver. Este chico es un caballero para sacar arriba del escenario, usted, mi amor, venga, venga, hombre, ¿cuál es?